saludos mis amigos de youtube sean bienvenidos a un capítulo nuevo de tu telenovela favorita perdonar nuestros pecados pero antes de comenzar con este vídeo en exclusiva te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like para que estés activo siempre con los últimos capítulos en este capítulo veremos que por fin guillermina romperá el silencio y ésta confesará toda la verdad acerca de que al mando utilizó el pico con el cual eliminaron a la hermana de estela ésta quiere decir de que por fin las autoridades levantarán una investigación y sólo eso que tendrá una orden de arresto en contra de al mando ya que éste será por fin el único responsable de haber asesinado la hermana de estela pero al mando no se dejará porque estaremos viendo en este capítulo que buscará la forma de escaparse a las autoridades en ese momento al mando tomará la venganza y le quitará la vida guillermina ya que éste entenderá que por las declaraciones de ésta ella lo ha traicionado y en otra parte en exclusiva veremos que elena se quedará de boca abierta al ver al amor de su vida estando con la que era su amiga ya elena en los próximos capítulos tratará de quitarle la vida ya que ésta está totalmente obsesionada con geraldo así que sin más preámbulo para que no te pierdas de este capítulo completo te recomiendo que te suscribas a ese canal y no olvides dejarnos tu like